a todos. Hay tiempo y hay comida. Esas fueron las primeras palabras que yo escuché de mi comandante Chávez una vez en la academia militar. No las entendí sino hasta que empecé a ver lo que era el movimiento que se estaba gestando. Hoy le pido a ustedes que entiendan que hay tiempo y hay comida. Yo he escuchado, he visto un clamor de un pueblo pedir justicia y que con qué ganas yo diría y con qué arrechera no puedo decir que deseo venganza, pero no puedo pedir venganza porque no vamos a caer en el juego que estos señores quieren. Nicolás, Jorge, Diosdado, Freddy, mi hermana Delcy, estamos trabajando por la paz. Nosotros vamos a vengar esto es con paz, llevando a un país adelante, saliendo del atraso que estos carajos nos quieren meter y no lo vamos a permitir. Son ustedes un pueblo organizado en comunas que vamos a seguir adelante este proyecto que mi comandante Chávez ha soñado, señores. No le podemos fallar a Chávez y ahora no le podemos fallar a mi hermano, a Reni, a mi hermanito, que con qué dolor estoy yo aquí, hermano. No he botado una lágrima, me tocará después, porque es el tiempo de enterrar a los muertos. Jorge, es el tiempo que nos ayudes a hacer justicia, hermano. Nicolás, es el tiempo que nos ayudes a hacer justicia. Un pueblo lo pide, pero la justicia debe ser como debe ser, no como ellos quieren que sea, porque nos quieren llevar a una guerra civil y no podemos quedar en ese juego. Hermano, me duele. Con qué ganas quisiera yo tener esos carajos al frente para que vean que es un hombre. Mi hermano murió como un hombre de pie. Le dieron con todo y soportó. Hoy le pido a este pueblo que soporte lo que nos están dando. Sé que mi hermano luchó hasta el último momento y lo mataron, pero no lo mataron como un perro, lo mataron como un hombre, como un soldado que fue. Pueden matar a la idea, al hombre, pero no van a matar nunca la idea. Chávez vive, Eliezer vive y no lo van a acabar, hermano. Vamos a trabajar por una Venezuela mejor. Se lo pide este hombre que humildemente ahorita está dolido, pero que quiere que ustedes nos ayuden a Nicolás, a Jorge, a Delsi, a todos a trabajar por esta Venezuela, hermano. Gracias por estar acá y ayúdenos a trabajar por esta Venezuela. A continuación.